Hola Sergio, feliz día. Buenos días, Blaymir. Bueno, yo no sabía que iba a levantar tantos comentarios de esto. Oh, sí, claro. Que leía de la información de lo ocurrido en Nueva York, pero bueno, no es fácil, ¿no? Digo yo que no es sencillo. Porque, bueno, yo entiendo, insisto, Blaymir, la angustia de muchos de estos ciudadanos que vienen de otros países y, claro, llegan y quieren, bueno, vivir mejor. Y es lógico, todos queremos vivir mejor, pero las cosas tienen que hacerse de forma ordenada. Bueno, primero que nada, buenos días, Blaymir, ¿cómo estás? Bien, bien. Lo primero, tengo algunos problemas de internet. No sé si todos ya nos están viendo bien a los dos, pero por lo menos por mi lado sí hay algunos problemas. Sí, te veo borroso, es correcto. Sí, voy a hacer una prueba rápidamente, una sola prueba y seguimos. Sí, Blaymir va a hacer un cambio ahí. A ver si con la señal mejoramos un poquito y vamos a ver, Blaymir. Ahora sí, no sé si se vea mejor. De pronto no soy yo, de pronto eres tú, pero, ok, ahora creo que sí nos vemos. Dice, no se ven bien. Bueno, sí, también digo, no sé si es que es tu señal, pero bueno, vamos a tratar de conversar, a ver, Blaymir. Sí. Sí, creo que, bueno, yo creo que ahora sí me escucha. A ver, hay varias cosas que pudiéramos hablar el día de hoy sobre el tema migratorio, sumamente complejo. No, vamos a hacer, yo voy a hacer lo siguiente, voy a sacar a la de mí y volver a invitarlo al programa. Vamos a volverlo a hacer, a ver si tenemos mejor conexión. Vamos a volverlo a hacer. Y discúlpenme, amigos que están conectados con nosotros a través de las otras plataformas. Pero bueno, Instagram se pone un poquito necio, últimamente he estado muy, muy necio. No sé qué le ocurre. No sé si es un problema de la plataforma. No sé si es un problema de la señal como tal. Pero bueno, aquí estamos. A ver, Blaymir, te veo un poquito mejor. Bueno, yo no mucho. Yo creo que hay problemas de conexión. La verdad es que no sé si sea yo porque he probado dos señales distintas. Pero bueno, de cualquier manera, el tema migratorio, que es lo que me preguntabas en el contacto anterior. No es nada sencillo hablar de este tema. No sé si me escuchas, pero no es nada sencillo hablar de este tema. Detrás de esto hay muchísimo sufrimiento. Pero detrás del sufrimiento también hay muchísimo cinismo. Y el problema es que cuando tú mezclas el sufrimiento con el cinismo, las cosas no terminan por buen camino. Y si algo nos ha cerrado las puertas a nosotros, los hispanos, a los inmigrantes, a los venezolanos, tiene que ver justamente con la palabra cinismo. Yo te voy a hacer una pregunta bien, bien compleja. Y es que te digo, Sergio, ¿dónde consigues tú campos o lugares o instalaciones como hoteles de refugiados cubanos o nicaragüenses en este país? Yo no sé dónde hay. Yo no sé dónde hay. Y me pregunto, ¿por qué en el caso de los cubanos, de los haitianos y de los nicaragüenses yo no escucho mayor problema en términos de lugares, de refugio, de inmigrantes? ¿Y por qué sí lo escucho con cada vez más frecuencia por parte de la comunidad venezolana? Es una pregunta que tenemos que saltar de una vez. De una vez hay que saltarla o soltarla. ¿Y por qué? Bueno, porque hay una gran realidad. Y la gran realidad es que si bien cada nacionalidad tiene sus complicaciones, tiene sus, digamos, sus puntos en los que tienen debilidad, lo que sí es cierto es que en el caso de estos inmigrantes venezolanos que se encuentran, por ejemplo, en Nueva York, muchos han hecho todo su mejor esfuerzo, por supuesto, para poder entrar activamente en la vida económica de los Estados Unidos. Aunque eso es así, aunque eso es así, también te puedo decir. Estos inmigrantes están instalados desde octubre del año pasado, desde septiembre del año pasado. Y me pregunto, ¿qué pasó con septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero? Ya estamos en febrero. Cinco meses. ¿Qué pasaron? ¿Por qué cinco meses y todavía seguir en un hotel instalado? ¿Es que acaso no conseguimos trabajo? ¿Es que acaso no conseguimos la oportunidad de podernos mudar? ¿O es que acaso estamos replicando, y perdóname que sea tan franco el día de hoy, afortunadamente la internet no nos ayuda, así que no vamos a llegar muy lejos con lo que yo diga, ¿no? Pero yo te digo, y le digo a ustedes esto, me hace recordar lo que ocurrió con aquellas personas que se fueron a los hoteles después de la debacle de Vargas en el 99. Cuando, no solamente porque me han llegado reportes acá sobre este tema, no solamente fueron y se quedaron por años allí, sino que la destrucción que vino detrás fue inminente. Entonces, ¿a dónde voy? Tú lo comentabas al principio, y con respeto, porque tú siempre tratas de manejar esto con mucho cuidado. Es cierto, la inmigración, las dificultades que pasan las familias, pero este es un país que te brinda la oportunidad, la oportunidad de poder venir acá como refugiados. Y muchos de estos inmigrantes no pasaron como refugiados, muchos de estos inmigrantes pasaron ilegalmente a la frontera, fueron detenidos y luego soltados bajo la política de catch and release, y luego fueron trasladados por gobernadores republicanos a santuarios demócratas, como por ejemplo el de Nueva York. Y estos, varios de estos inmigrantes no terminan de entender que Estados Unidos no tiene ningún tipo de obligación para ayudar a absolutamente nadie. Voy a ser mucho más extremo con esto. Pero todo aquel inmigrante que busque un asilo en los Estados Unidos tiene que costearse, y eso se lo pueden preguntar a cualquier abogado de inmigración, el 100% de su solicitud migratoria. No hay un dólar federal que sea entregado por el gobierno central de los Estados Unidos. Uno tiene que pagar todos sus servicios. Entonces, pues, mucho menos podría pensarse que el hecho de que tú entres por frontera, eso te haga calificar para que el gobierno te mantenga indefinidamente bajo las condiciones que tú quieras. Sí, totalmente de acuerdo, Vladimir. Efectivamente es así. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué creen que el gobierno está como que aquí para brindarle absolutamente todo. Lamentablemente no es así, porque incluso quienes están legales y quienes han venido de forma legal a este país, es decir, quienes han entrado de forma regular, igualmente les ha costado llegar a hacer lo que sea para poder subsistir en esta nación. Sí, bueno, aquí pudiéramos comenzar a sacar muchos análisis sobre ese tema, ¿no? Aquellos que se han acostumbrado y vienen de generaciones en las que han recibido la asistencia o por parte del control del régimen en Venezuela durante tantas décadas. Aquellos que, pues, les dijeron, les vendieron la idea de que eso iba a ser así. Sí, pero eso es una gran interrogante que uno se hace. Yo te pongo otro ejemplo más, Sergio. Los centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, ¿dónde están los refugios de los centroamericanos? ¿Dónde están los refugios de los mexicanos? Bueno, no sé, de pronto sí existen, yo no los conozco. No, no, es que no digo que no existan, pero la realidad, y a mí me toca, tú lo sabes, estar todos los días en la calle cubriendo historias, la realidad es que prácticamente son inexistentes comparándolos con aquellos refugios que han sido habilitados para la inmensa cantidad de venezolanos que han venido para acá. Y qué bueno, yo no digo que el hecho de venir para acá te haga bueno o malo, para nada. Es que la inmigración es necesaria y además los venezolanos seguimos huyendo de la desgracia del régimen venezolano. Eso es perfectamente entendible, pero dentro de ese entendimiento el problema está en lo que tú estás comentando, en asumir que yo voy a llegar a este país y que yo voy a hacer una carga para el país. ¿Y por qué lo digo así? Porque es que más allá de lo que piensa ese individuo que pueda racionar de esa manera, hay que entender algo mucho más grave. Ese individuo es el que está cerrándole las puertas a otros, a miles, a cientos de familias que quieren venir para acá, que quieren pedir ayuda migratoria y no pueden hacerlo porque se les cierran las puertas a diestra y a siniestra a causa de este tipo de comportamientos. Alguien comenta por aquí, y es un comentario muy generalizado, dice que es una consecuencia de muchos años acostumbrados a que se resuelva, el Estado te resuelva este problema. Eso puede ser. Eso puede ser lo que decía al principio, ¿no? Si son décadas en las cuales el control social del régimen venezolano no ha sido ese, que es el que te da y el que te quita también, entonces pues no me extrañaría que eso se mantenga de esa manera. Otra cosa es que dentro de eso, del dar, del esquema del régimen venezolano, bueno, mira, yo soy migrante, yo soy débil, a mí me pasaron de Texas a cualquier otro lugar, como por ejemplo Martha's Vineyard o New York, bueno, entonces alguien se tiene que hacer cargo de mí. Sí, así de sencillo. Sí, puede ser que se sienten vulnerados por esa misma situación, pero no utilizados de esa manera, ¿no? Vulnerados de qué manera, porque lo tragicómico de esta historia es que muchos de estos inmigrantes que se están relocalizando, o sea, no es que los están votando, los están colocando en otros centros de refugio, son hombres jóvenes, sanos y solteros, y quieren pasarlos de estos hoteles en New York City, pasarlos de los hoteles a estos refugios, ¿para qué? No para liberar a los hoteles, para meter familias de inmigrantes en los hoteles. Entonces ya va, si hacemos las cosas, las colocamos en su justa dimensión, no es que los están sacando porque no los quieren ayudar más, no es porque los están sacando del hotel porque quieren meter turistas chinos, no, es que los están sacando para meterlos en lugares adaptados para hombres solteros, sanos y jóvenes y poder meter a familias en hoteles. Esa es la realidad que se está viviendo. Entonces yo entiendo que es muy cómodo cuando tú tienes tu hotel y cuando tú tienes tu baño privado y cuando tú estás en Manhattan y lo que tú quieras, pero, pero, más allá de eso, ni siquiera, y perdónenme que lo franco que sea hoy, ni siquiera, deberían estar, pasar más de un mes asistidos, y estoy exagerándolo, porque tú mismo lo decías, cualquier persona que llegue a este país pidiendo asilo no tiene asistencia al gobierno ni el primer día, ni el primer día. Normalmente, históricamente ha sido así. Usted va y usted resuelve. De hecho, les digo algo, y sé que muchos de los asilados lo conocen, y lo conozco yo porque yo he pasado por esa etapa y yo tengo casi 10 años en este país. Cuando tú llegabas a casa 10 años atrás, en cualquier condición, porque yo llegué a ver personas que llegaban sin un dólar en la cartera y otros que venían muy cómodamente, pero tuvieras un dólar o tuvieras 10 mil en la cuenta, siempre decían, no se le puede pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos porque se puede perjudicar tu caso. No pidan tickets de asistencia en comida, no pidan esto, no pidan otro. Yo recuerdo hace 10 años atrás. Ahora no, ahora estoy llegando acá, estoy pidiendo una ayuda de cualquier tipo que no es Parol. Parol es otra cosa totalmente distinta y podemos abordar eso si el internet nos ayuda, pero más allá de eso, estamos hablando de la inmigración que se vino irregularmente, pasó por ocho o nueve países, se tiró a la frontera, muchos ingresaron de manera irregular, fueron detenidos por un oficial de inmigración, se le aplicó la política de catch and release, que es te detengo, te registro y te suelto, y ahí es que vino el caos, ¿no? Es decir, no solamente la responsabilidad recae en el inmigrante, la responsabilidad también recae en el gobierno central, en el gobierno federal, con su política migratoria, que ha reforzado negativamente esta conducta. Y tan la ha reforzado, que era lo que se decía, bueno, mira, vienen, te detienen, te dejan un par de semanas, en el peor de los casos, en un centro de detención, con comida, techo, baño, etcétera, y luego te vas a estos lugares de ayuda, a estas organizaciones no gubernamentales. Así que es muy complicado lo que se está viviendo en términos migratorios de Estados Unidos y sigue enredándose más. Sigue enredándose más, pero bueno, por lo menos ayer comentaba, el propio decía hace rato, Alejandro Mayorkas, que un 90% se habría disminuido, habría, sí, disminuido el ingreso irregular por las fronteras, con la aplicación del parol humanitario. Justamente el parol humanitario, que sabemos que no ha sido perfecto, porque no es un programa perfecto, ha tenido sus fallas, bastantes fallas, mucha gente todavía está esperando, pero de alguna manera, ayuda a muchísimas personas a estar legales en este país, punto número uno, y punto número dos, yo creo que también es importante que el parol humanitario, de alguna manera, también canaliza mejor la entrada de estas personas, ya que están siendo, en este caso, muchas de ellas, aquellas que son, que vienen al país, apoyados, digamos, desde el punto de vista económico, por un sponsor, o por un patrocinante. Sí, a ver, otra vez, son muchos factores los que tendríamos que analizar en torno al parol humanitario, pero, sin duda, la política de puertas abiertas del gobierno de Biden no generó buenos resultados, fue todo lo contrario, estamos viviendo una crisis y un caos migratorio producto de esa política, eso es lo que dicen la mayoría de los expertos, incluso los defensores de los derechos de los inmigrantes. Comencemos por allí. Ante esa situación, Biden se obliga, es obligado a reaplicar, a volver a aplicar una ley que aplicó Trump, que era el título 42, para evitar que ingresaran hasta acá. Al aplicarlo, recibió un fallo en su contra por parte de un tribunal federal y este juez decía, bueno, lo voy a dejar en stand-by, pero eso hay que eliminarlo, así que tú tienes que buscar otra vía. Y esa otra vía fue esta. ¿Te acuerdas que vas de un mes aquí, que iba a haber una vía alternativa, que pudiera reemplazar el título 42 y que controlara la migración? ¿Y cuál era esa vía? Bueno, la vía era este parol humanitario asignado por dos años, 30 mil paroles mensuales para cuatro nacionalidades. ¿Qué ocurre? Muchos, muchas ventajas. Una de ellas, tú tenías que pedirlo desde el país de origen, no podías ingresar regularmente a países de América Latina, tenías que ingresar legalmente a los Estados Unidos, es decir, hay una cantidad de elementos que frenaban esa migración y tú lo comentabas. El secretario de Mallorca no solamente habló de 90, habló del 97% que al menos el reporte oficial del Departamento de Seguridad Nacional que habla del 97% reducción de estos encuentros ilegales. Ahora, se abre este espacio y aparecen 20 gobernadores republicanos a impugnar esta medida. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, esto es un nuevo programa de visas y es ilegal, dicen ellos. ¿Y por qué dicen que es ilegal? Porque, a juicio de estos gobernadores y de los fiscales generales de estos estados, debería pasar por una legislación del Capitolio, debería ser los republicanos y demócratas que a través de una ley hagan de este parol humanitario una vía, una avenida de acceso para los migrantes. Ahora, yo le pregunto a estos gobernadores republicanos, porque hay que hablar de los dos lados, ¿es que acaso lo hemos hecho cuando los republicanos han controlado el poder? ¿Es que acaso la solicitud de reforma migratoria se ha hecho y se ha cumplido? Pues tampoco ha ocurrido. ¿Es que acaso no se había pedido que la política de catch and release se terminara y que se buscara una vía para controlar la frontera? Entonces, sí entiendo el punto de que esto debe pasar por el tema legislativo, eso perfectamente de acuerdo, pero también entiendo el punto que una manera de controlar la inmigración indocumentada es llevándola a través de este parol humanitario. Por lo tanto, a mi modo de ver, no es tan negativo como lo está poniendo estos 20 gobernadores republicanos en los Estados Unidos y le sumo un poco más al análisis y digo, bueno, de ser así, hay dos elementos que para mí son determinantes. El primero, ¿qué están haciendo los representantes, los senadores que están haciendo ellos para entonces moverse finalmente en algo que se le ha pedido por décadas, que es una reforma a la ley de inmigración en los Estados Unidos? Todavía no mueven un dedo. ¿Cuántas cosas no se han pedido tiempo? Este es el primer elemento. Entonces, ojalá, y esta presión, porque esto no va a bajar, Sergio, esta válvula de presión con respecto al tema migratorio no va a bajar porque estamos a un año de las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, seas demócrata o seas republicano, vas a vivir en el centro de todo este tema migratorio. El segundo lugar que quiero destacar, otra vez voy a los migrantes, vamos saltando de un lado a otro, ¿no? Y voy a los migrantes. Yo sé que muchas personas cuando nos escuchan hablando, y eso que Sergio es mucho más suave que yo, y él trata de cuidar mucho lo que dice, yo a veces no lo cuido y me arriesgo y bueno, de pronto, bueno, pero, dicen, pero es que ustedes están fomentando la xenofobia, ustedes están en contra de la migración y ustedes son migrantes porque hay personas que lo pueden pensar. y yo les digo a ustedes, está bien, vamos a asumir que eso es cierto. ¿Quién hace más daño que quién? Aquel que no quiere respetar las reglas, aquel que sale y daña su entorno como inmigrante o aquel que está tratando de construir y de aportar al país. ¿A dónde voy? Estos inmigrantes que están allí, que están peleando, no están pensando en las madres solas con niños que están del otro lado de la frontera en México que quieren cruzar y que probablemente por culpa de las acciones de ellos se vean con complicaciones para poder pasar. Los que más estamos dañando el tema de la posibilidad de conseguir en Estados Unidos un refugio seguro somos nosotros los venezolanos. Somos nosotros olvídense de Mallorca, olvídense de Rubio, olvídense de Biden, olvídense de ellos. Somos nosotros otra vez y discúlpenme que esto lo repita mil veces. ¿Dónde están los centros de refugiados mexicanos, centroamericanos, haitianos, cubanos, nicaragüenses? No hay. Cuando ustedes han visto todos esos autobuses que le han ido a parar a la casa de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, a Martha S. Diniar, a New York, a todos lados, ¿quiénes están dentro de esos autobuses? Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque obviamente proporcionalmente la mayor cantidad de personas que han ingresado son venezolanas, eso es válido, pero la segunda gran pregunta es ¿con qué plan que lo hemos hablado nosotros? ¿Cómo ingresar y cómo buscar que este país pueda, tú puedas permanecer en este país pero ser autosostenible, ¿no? Sí. Insisto, si queremos. No, no, sí, tienes razón, además que una de las cosas que me llamaba mucho la atención del trabajo que veía en el día de ayer es que algunas de estas personas decían bueno, yo vine para vivir el sueño americano, wow, o sea, sí, es que el sueño americano no existe, mucha gente todavía tiene eso en la cabeza, eso no existe, el sueño americano se trabaja, se trabaja el sueño americano, claro, hay muchas opciones, es verdad, es un país de muchas oportunidades, muchísimas oportunidades, pero para poder lograr esas oportunidades tienes que buscarlas, tienes que lavar, mira, yo te voy a poner un ejemplo serio, la semana pasada y los que les guste ver historias bonitas también de inmigrantes pueden visitar mi feed, la semana pasada hice un feature, un story especial sobre esta familia, yo creo que brevemente lo comenté contigo en algún momento, este padre cubano, 10 años viviendo en Estados Unidos, desesperado por traer a su hija de 16 años ya, la niña tenía 14 años cuando él la pidió, se le murió la mamá de cáncer en Cuba, se le murió la abuela cinco meses después de un infarto, la niña quedó sola, sola, finalmente estuvo con una bisabuela de 82 años en Cuba botada, él sufría, él lloraba cuando hablaba conmigo, bueno, cuento corto, comenzamos a ayudarlo porque el problema migratorio es muy grave, logramos traer a la niña, ella llegó hace dos semanas y la semana pasada hicimos un reportaje especial en la estación, estábamos conversando con ella y ella decía, para que veas cómo son las oportunidades y el sueño americano, allá es donde voy, esa niña no tenía ni una semana de haber aterrizado en Tampa, estábamos conversando con ella en un programa especial y en ese programa había otros invitados para otras entrevistas y ella llega y dice, oye, yo quisiera, yo sueño con ser veterinaria, 16 años, una semana de haber llegado, yo sueño con ser veterinaria, yo amo los animales y sobre todo amo los perros, bueno, resulta que, y aquí vamos a hablar del sueño americano donde todos los tienes en la mano, pero lo tienes que buscar, ella se metió en un programa de televisión, habló de su sueño, entre las personas que estaban, iban a ser entrevistadas luego, estaban los jefes del condado de Gisborough, que es donde estoy yo y donde está la estación y donde vive la niña, estaban los jefes de los shelters, de los refugios para animales, allí estaban escuchándola, en español, inmediatamente una de estas personas le sacó una tarjeta y le dijo, lo primero que vas a hacer es voluntaria del shelter de animales, la niña no pasó una semana y ya tenía una tarjeta con la información de quién se encargaba de los refugios de animales y ya tenía, ya había sido invitada a ser voluntaria, entonces, ¿a dónde voy? Este país tiene tanto para ofrecer que lo único que necesitamos hacer es salir a buscarlo, que era lo que tú decías, ¿no? No podemos esperar a que nos llegue, debemos salir a buscarlo. Estas personas, si tienen cinco meses, si tienen tres meses, si tienen dos meses viviendo en hotel, a mi modo de ver es inaceptable. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos te trabajan más de 11 millones de personas en condición ilegal. Vamos a asumir que tú no tengas ni un solo papel. ¿Y qué pasa con esos 11 millones de personas? ¿Dónde están metidos? Esta es tres veces, cuatro veces la cantidad de habitantes de Puerto Rico. ¿Dónde está esa gente? Trabajando, pagando sus cuentas, pagando sus taxes, pagando su alquiler. Entonces, otra vez, tenemos que ser claros, no podemos seguir con medias tintas. O tú llegas para cumplir tu sueño americano trabajando y aportando al país. O pues, entonces tienes que ver qué vas a hacer, porque el país no te va a mantener. Eso no va a ocurrir. Correcto, Vladimir, yo coincido completamente con todo lo que dices. Ahora, aquí hay personas que van un poco más allá y dicen, oye, ojalá que nos deporten. La verdad es que no es la intención tampoco. No queremos que nos deporten a estas personas, solamente queremos o los instamos a que, pues, trabajen duro y logren, ojalá, como tal, ese sueño americano, ¿no? Bueno, sí, yo creo que lo importante es que en el proceso migratorio se identifique quiénes son. Yo tampoco estoy de acuerdo con el tema deportar por deportar, porque además entonces estás asumiendo o estamos asumiendo que la persona es mala y eso tampoco es así. Entonces, obviamente, la respuesta es no, no que los deporten, todo lo contrario, pero, pero, aquí es donde voy. Si una persona, si un inmigrante de la nacionalidad que sea, llega a cometer un delito, ahí sí te digo, primero que paguen la consecuencia en la cárcel y luego que sea deportado. Y esto no importa, no tiene que ver con nacionalidad. Lo vimos hace que será mes y medio en Miami cuando un joven cubano muy joven, 23 años, si mal no recuerdo, el tipo tenía un mes de haber llegado, un mes de haber llegado. Se montó borracho en un vehículo y atropelló y mató a una madre con un niño. Allá bajo el sur de Miami. Tenemos casos de otro que se metió un Macy's a robar, creo que eran entre 10 mil y 20 mil dólares en prendas y zapatos, no sé cuántos, 24 pares de zapatos o algo así, y cubanos. Y le preguntaba a la jueza, bueno, ¿y por qué? El tipo, por supuesto, ¿qué va a contestar? Tenía también un mes acá y le decía a la jueza, bueno, espero que tu vida aquí sea mejor que la de Cuba. Entonces, a todo aquel que tenga la nacionalidad que tenga, que venga a cometer fechorías, pues ojalá y sea detenido muy rápidamente y sea expulsado. Sí, eso es otra cosa. Pero de resto, el hecho de que, porque también hay que pensar en esto, si tenemos un joven de 18 años, asumamos, de 20 años, 23 años, que está en esta condición, estos chicos no han conocido más nada que el chavismo en Venezuela. Entonces, tendríamos que ver las organizaciones no gubernamentales que están allá arriba en Nueva York y que sean pro-inmigrantes tendrían que ir a ayudar, explicar, instruir y formar a estas personas para que sepan cuál es la realidad de Estados Unidos. Para que entiendan que no es como ellos creen que debería ser. Bueno, ese es uno de los problemas. Es decir, que la gente, muchas personas llegan a este país poco informadas, ¿no? Y poco formadas porque también lo hemos hablado en otras ocasiones la de migrar no es fácil y cuando tú tomas la decisión de migrar tienes que establecerte varios planes y decir, mira, si yo voy a ir a Suiza, tengo que por lo menos saber el idioma que se habla en Suiza, ¿no? O sea, es un principio fundamental. Si tú vienes a Estados Unidos, aunque llegues a Miami, aunque llegues a Doral o a Weston, sabes que igualmente tienes que hablar inglés o por lo menos aprender inglés. O por lo menos lo básico, ¿no? El tema de calificación también, ¿no? Sí, y eso es para tiempo. Es decir, yo me imagino que una persona que pasa tantos meses tratando de llegar a este país, lo menos que está pensando es en el inglés o en cualquier otra cosa. Lo primero que está pensando es, wow, llegué aquí y lo logré, ¿ahora qué hago? Eso por un lado. Y por otro, alguien decía, sí, el sueño americano es sexista, ¿qué pasa con sueño todo el día, ¿no? Y me hizo recordar para aquellas personas que no han llegado todavía a Estados Unidos. Los hispanos, esto lo aprendí de unos mexicanos, amigos, ellos me decían, mira, Estados Unidos de Norteamérica, me decían estos mexicanos, ellos le decían esclavos unidos de Norteamérica y en vez del sueño americano era el insomnio americano porque te trabajaban dos y hasta tres, hasta tres shifts al día, Hay cosas distintas, sí. Sí, entonces, sí, es un país donde tienes que trabajar muchísimo, donde uno no para, incluso tienes que planificarte hasta cuando te enfermas, ¿no? Porque tienes días de enfermedad específicos y entonces, bueno, ya va, ¿cuántos días me quedan? ¿Cómo hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? Un tema complicadísimo. Pero bueno, es así y eso es lo que ha hecho este país, lo que es y hay que adaptarse a esa realidad. Yo creo que muchos de los inmigrantes que han llegado recientemente, muchos se van a devolver. Eso es lo que yo creo. Particularmente es lo que yo creo. Pero los que se queden y que se adapten al sistema después de sufrir tanto tiempo en Venezuela, yo creo que van a aportar enormes cantidades de cabeza, de esfuerzo, de trabajo y por supuesto de prosperidad no solamente para sus familiares sino también para el país, que es lo que se quiere. ¿Trabajes en el campo o trabajes en el rascacielo más alto de Nueva York? Ese es el objetivo que tienes que tener. Comentan aquí, migrar es para valientes, sí, yo también creo que migrar es valiente, sea personas responsables y honestas, dice alguien por aquí en los comentarios un poco leyendo, pero había uno que me llamó la atención de, bueno, he leído varios por supuesto, pero digamos de algunos de los que están comentando por aquí, aparte de que dicen que todo aquí se paga, por supuesto que todo tiene que pagar, había una persona que decía, Sergio, mi esposa y yo logramos comprar una casa en Utah en un año luego de muchos meses trabajando duro, efectivamente, claro que se pueden lograr las cosas, por supuesto que se pueden lograr las cosas, pero necesitas, requieres de esfuerzo, dedicación, trabajo, yo tengo cinco años aquí, yo todavía no tengo casa propia, en mi caso personal, yo no me estoy poniendo de ejemplo, todo lo contrario, pero bueno, estoy pagando un alquiler, pero pues tengo la intención de en algún momento comprarme una vivienda, ya que bueno, ya tengo muchos años aquí, y ya mi próximo paso es obtener la ciudadanía, que justamente hacia eso voy, o sea que bueno, que uno tiene que ir poco a poco previendo justamente esos objetivos que uno ha ido trazándose cada vez que pasan los años. Y yo he puesto ejemplos, y yo lo puse aquí contigo a finales del año pasado con un gran amigo, Tony Selvallo, este venezolano joven, muy joven, que él comenzó, llegó acá, comenzó a trabajar, dijo qué hago, y se puso a reciclar materiales, y hoy en día tiene una empresa millonaria de reciclaje de computadoras, entonces sí, tú puedes llegar acá y cumplir tu sueño, y hay miles, miles afortunadamente de casos en los Estados Unidos de casos exitosos, de inmigrantes, no importa la nacionalidad, pero inmigrantes que han hecho grandes cosas, entonces sí se puede, a unos se les hace más fácil que a otros, dependiendo de muchos elementos que van allí, pero otra vez volvemos al punto inicial, la desgracia que significó también, y aquí voy a ampliar la historia, que significaron estos coyotes venezolanos, porque hay también coyotes venezolanos, ustedes saben que lo he dicho aquí más de una vez, que comenzaron a venderle una idea de Estados Unidos que no existía, a miles de personas que llegaron acá, llegaron reclamando, llegaron protestando, que ellos necesitaban ayuda, que necesitaban esto, necesitaban lo otro, y les vendieron un país que no era, ese es el asunto, y cuando tú llegas con una expectativa tan buena, y te metes un golpe tan duro como esta, entonces pues por supuesto, el choque es peor, e insisto, cuando lo piensas como persona, pero cuando tú amplías el espectro, te das cuenta que lo que estén haciendo también van a afectar a los futuros inmigrantes que están por venir, porque hasta abril se mantiene en vigencia el parol, hasta que se tome una decisión definitiva, finales de abril, pero era una medida que, bueno, son 360 mil personas al año que podrían entrar legalmente, era dos años, una medida que de pronto podía medio funcionar mientras que se hiciera una ley, que no creo que se vaya a hacer un año electoral, pero bueno, seguimos teniendo problemas con el tema migratorio a pesar de este control que ha puesto la administración de Biden. Sí, bueno, y yo sé que hay aquí problemas, muchísimos problemas sobre todo con el tema porque estamos hablando de trabajo y mucha gente que comenta que tiene problemas de permisos de trabajo, de que no llegan a tiempo, ¿verdad? Lo sabemos perfectamente, hay lentitud en los procesos, pero esto no impide para poder desarrollar cualquier área que tú quieras desarrollar, sobre todo en la era de internet, ¿no? Como la tenemos hoy, que tenemos esa herramienta ahí a la mano, ¿no? Antes no la teníamos, pero hoy la tenemos. Así es, una gran cantidad de cosas. Y fíjate que pone en perspectiva, o esta persona que nos escribió pone en perspectiva lo que le ocurre a cientos de miles de inmigrantes hispanos, incluyendo venezolanos, que están esperando por documentos, que llegaron acá, hicieron sus procesos, pagaron su FIS, hicieron todo, y están esperando con bloqueos completos en los departamentos, en el departamento de inmigración de los Estados Unidos y ciudadanía. Y eso lo he visto yo en carne propia, lo he visto con la comunidad cubana, quien he estado acompañando durante mucho tiempo. En Cuba, lo que ocurre es increíble con los papeles y con las visas para poder reunificar a los familiares, pero también ocurre aquí en Estados Unidos con toda esa marea de gente esperando asilo, esperando entrevistas, y se te va la vida, se te van décadas, y para los que no lo saben, en este país, si a ti no te han dado tu entrevista de asilo, no cuenta ni un día de lo que has estado aquí. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo un asilo y me entrevistan mañana y me aprueban mañana, bueno, a partir de, es que comienza a contar el día uno de mi estadía en los Estados Unidos. De ahí para atrás, así tengas 20 años viviendo acá, ese tiempo no se cuenta ni para inmigración ni para nada, ni para ciudadanía. Entonces, a dónde voy, es que así como hay un drama con aquellos migrantes que han regresado, que han llegado acá, hay dramas con migrantes que tienen 10 años en los Estados Unidos y que muchos de ellos tienen problemas con permisos de trabajo, entre otras cosas, y es un poco lo que está comentando esta persona. Te agradezco mucho, como siempre, en nuestro contacto de todos los martes. Bueno, hoy, un poquito intensa la cosa, me lo dijiste, me lo comentaste, va a ser duro, yo sé que va a ser duro, sé que no son temas fáciles, de tocar a las amigas, amigos, para que no es fácil de tocar, pero no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, está ocurriendo, está pasando, está, y también podemos ayudar a otros, que nuestra intención es esa, ayudar a otros, no queremos ni desperdiciarlos, ni criticarlos, sencillamente tenemos que ayudar, instar a otros a mejorar días a día. Así es, así es. Fuerte abrazo, igual para ti, feliz día, que Dios me lo bendiga. Lástima que no tuve buena conexión hoy. Esto sí nos mató, esto sí nos mató, hacemos un remix el martes que viene. Un fuerte abrazo, gracias. Para ti.